Sí, obviamente es un sueño hecho realidad y nada, han sido pocos minutos, pero bueno, lo importante es el debut. Esta temporada está siendo un jugador importante también al Vey, había muchas veces para el partido de hoy. No sé si durante la semana ya tenías esta esperanza de ahí, como a menys que podías tener estos minutos. Bueno, siempre te puedes imaginar que puedes tener algún minuto cuando vas convocado y eso, pero bueno, siempre es muy difícil tener minutos aquí con este equipo, pero lo hemos tenido. ¿Qué te ha dicho el entrenador? ¿Qué te ha dicho Xavi antes de salir? Nada, que disfrute y nada, tener la pelota. ¿En qué piensas? Insistimos, es verdad, son pocos minutos, pero no sé si hoy es un día que te venen gente al cap, personas que te han ayudado a llegar a este momento. Obviamente mis padres, mi familia y sobre todo mis amigos también que siempre están ahí apoyándome. ¿Vos darás alguna cosa de hoy? Sí, me he llevado las camisetas y el pantalón. No sé si también, encara que ha sido esta recompensa, después de toda la teva feina al Vey, esta temporada, también es una mica esta recompensa, ¿no? Tota aquesta feina de cara al que vols lluitar en el futuro. Sí, obviamente es el trabajo que hacemos para poder conseguir esto al final. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias.